Jesús Manuel Ortiz. De otra parte, la alcaldesa de la capital aseguró que no ha destinado fondos públicos en apoyo al campamento contra la Junta de Control Fiscal Federal que se mantiene frente al Tribunal Federal en Atorrey. Sobre el impacto de estas situaciones conversamos a fondo hoy con el licenciado Marco Rigao, ex senador y presidente de la Legislatura Municipal de San Juan. Buenas noches, Marco. Buenas noches, placer estar contigo siempre. Bueno, hoy la alcaldesa habló sobre Promesa, el proyecto Promesa y sobre estos señalamientos de que ha estado ayudando económicamente a los que han protestado, a los campamentos estos que han protestado en Atorrey y en distintos lugares. No ha habido financiamiento alguno de las propuestas. Esto es ataques políticos falsos, falsos. Lo que el municipio ha hecho es lo que hizo, por ejemplo, con la actividad de clamor a Dios que hace Jorge Rashi, se recoge la basura. O sea, en el campamento frente a la Corte Federal, pues se genera basura. Pero es únicamente la basura. Te estoy diciendo, la basura, se limpian las retrinas, a veces se les lleva hielo, pero no ha habido financiamiento de un solo centavo. O sea, esto es una falacia, son ataques políticos falsos. Digo, cuando se desembolsan fondos públicos, tiene que haber cheques, tiene que haber gastos. No existe eso. No hay ninguna... Eso es falso. El municipio lo único que ha hecho es lo que tiene que hacer en la ciudad. Recoger la basura, mantenerla limpia, limpiar las letrinas. O sea, lo que tiene que hacerle a cualquier grupo que haga una actividad en la ciudad. Esto es lógico. ¿O qué pretende la Contralora? Que se deje la ciudad sucia, que no se recoja. ¿Qué pretende la oposición? Que no se limpien las letrinas. Pues hay que limpiarla. Eso es una cosa sencilla. ¿De dónde vino estos señalamientos? Porque... Esto fue un operativo político que montaron el otro día, obviamente, donde varias personas han llevado a la política al fango, a la mentira, porque no pueden competir con una alcaldesa que tiene un superávit de 37 millones de dólares en el presupuesto de este año en la página de la Contralora. Hay un superávit de 37 millones. ¿Por qué nos opusimos a promesa? Si el Banco Gubernamental de Fomento tiene hoy 17 millones de dólares que son de los ciudadanos de San Juan, que no se los quiere dar al municipio para pagar a los bonistas, pues el municipio tiene que oponerse a que esta Junta de Control Fiscal le confisque al municipio de San Juan dinero para pagar a unos bonistas de unas deudas que no son del municipio, que son unas deudas de emisiones de bonos estatales, que no son emisiones de bonos municipales. En igual situación está la alcaldesa, creo que de Ponce también. Y alcalde de Carolina y a otros municipios. O sea, para que tengan una idea, todos los préstamos, todos, que el municipio de San Juan tiene, están pagos hasta diciembre del 2017, hasta diciembre del 2017. El municipio de San Juan tiene hoy en el Banco Gubernamental de Fomento 17 millones de dólares que no se los quieren devolver. El municipio de San Juan ha tenido superávit por tres años. ¿Y qué pasa? Mira lo que pasa. En San Juan, en los 12 años del alcalde Jorge Santini, se emplearon la gran mayoría de los empleados públicos del municipio, como 6 mil. Esos empleados, empleados durante la administración del exalcalde Santini, tienen una unión, tienen un convenio colectivo con el municipio. Esos empleados, esa unión que representa a sus empleados, está endosando a la alcaldesa Carmen Yulis Cruz. ¿Qué sindicato es? La STP. Es el mismo sindicato. Sindicato puertorriqueño de trabajadores. El mismo sindicato que endosó a Bertito, allá en Tua Baja. Márquez. A Bertito Márquez, que es el PNP. Correcto. Contra Aníbal Vega Borges. El candidato del PNP, la alcaldía de San Juan, Leo Díaz, está vinculando ese endoso con la ayuda a los campamentos estos que están en contra de la Junta de Católicos. Eso no es cierto. El sindicato representa a los trabajadores y esos trabajadores se han sentido cómodos con esta alcaldesa que les ha subido el sueldo por tres años consecutivos. Les ha pagado el bono de Navidad y el bono de Verano. Les ha dado un plan médico. Esos sindicatos saben que el municipio está bien administrado y por eso ese sindicato endosa a la alcaldesa, a pesar de que esos empleados entraron al municipio siendo alcalde. Jorge Santini. Quien les dio trabajo no fue Carmen Yulín. Le dio trabajo Santini, que dicho sea de paso, quien dirigió la campaña de Santini fue nuestro amigo Leo Díaz. Bueno, como ex senador, le voy a preguntar dos o tres interrogantes en cuanto al caso de Maritere González. Hay gente que no entiende por qué Maritere debe salir de la boleta electoral del Partido Popular, como en efecto hizo. Y mientras tanto, Jaime Perello y Jorge Suárez continúan en la boleta sin que se haya pedido necesariamente la renuncia. Yo me uno a esos que no lo entienden. Esto tiene un costo político y el que no lo quiera ver, pues no ve la realidad. O sea, aquí pues obviamente David Bernier carga con unos sacos de piedra que heredó y ha sido pues en unas instancias más firmes que en otros, pero aquí hay una realidad objetiva. O sea, todos estos casos de corrupción que fueron no necesariamente muchos, en muchas ocasiones los políticos son culpables de delitos, pero miraron para el otro lado. O sea, para mí se me hace inconcebible pensar que todo esto pasó desapercibido ante todos estos políticos, el asesor del gobernador en la fortaleza, el propio gobernador, el presidente de la Cámara. Esto tiene un costo político y obviamente el partido que quiera ganar tiene que quitarse la grasa de encima. Esto es como correr una carrera con piedra en los bolsillos. En el caso de Perelló, hubo fallas administrativas. Es cierto que han rayado en la ilegalidad, pero en el caso de Jorge Suárez, en la Junta de Gobierno del Partido Popular lo expulsan. Él no le reconoce autoridad a David Bernier para expulsarlo. Pero se la va a tener que reconocer a los electores. Ahí no se configuró una acción de insubordinación de Jorge Suárez. Las personas dicen que quieren el país, pero cuando tienen que hacer sacrificios, no los hacen. Aquí los electores van a encargarse de esto. Yo no tengo duda. David Bernier, para ser electo gobernador, tiene que cruzar por esa capa de piedra, producto de todos estos eventos de mal manejo de los contratos gubernamentales. Y eso tiene un costo político. Y si no lo quieren ver, lo van a ver el día de las elecciones, lo van a ver. O sea, que le auguro una derrota al Partido Popular. Yo no estoy diciendo que auguro una derrota. Auguro a una gente, a unos candidatos que no han querido ver qué es lo que tienen que hacer para ayudar a salvar a su partido y a su país. Y que han pensado en su interés personal por encima de su partido, que dicen...